Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos en vivo desde el estadio Irán Bécon en San Juan, Puerto Rico y está aquí el artista dominicano, el ilustre merenguero Sergio Vargas que estuvo cantando las notas del himno nacional en esta primera jornada Sergio, danos tu impresión en relación a esta serie del Caribe y a los toros del este que nos están representando Nos permite venir a la isla del encanto, nos permite cruzar desde Santo Domingo a Puerto Rico a darle un abrazo a este pueblo que viene siendo una parte importante de la mariposa grande que huele en las Antillas Puerto Rico una ala, Santo Domingo otra, Cuba la médula, las Antillas Menores, etc. Pienso que el espíritu deportivo esta vez permite que una tregua entre los liceístas, los gigantes, los estrellistas yo soy estrellista, los liceístas, los escogidistas, ahora todos acompañamos a los toros y venimos detrás de la corona en esta importantísima serie del Caribe La relación, o mejor dicho, la importancia del apoyo al arte y al deporte La cultura es la madre de los pueblos, la cultura Entonces, ahí entra el deporte, entran todas las artes, noticias y cultura El béisbol le ha hecho un gran favor a la República Dominicana porque la gente lo defiende con ahínco Eso le ha faltado al merengue Que los fanáticos lo defiendan como los del béisbol a su deporte Pienso que los gobiernos de la República Dominicana deben a través de la voluntad política tomar más en serio los asuntos que tienen que ver con cultura y deporte en nuestro país Bueno, Sergio, ya por último, sabemos que debes irte Un mensaje a la población dominicana en sentido general Ya sea desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo e incluso político, si así lo deseas Mira, hay un poeta griego de nombre Sófocle que dijo una de sus frases célebres La verdad supera la razón Y hay un intelectual norteamericano No recuerdo su nombre, ya que dijo Que lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena se quede con los brazos cruzados El dominicano tiene que aprender a empoderarse Porque el gobierno lo maneja el presidente de turno Pero el Estado somos todos Y para que las cosas mejoren Debe ser interés de todos Si no es el país se nos va a ir a la mierda Y me perdona Está bien ¡Gracias!